Bueno, Jorge está haciendo su trabajo fotográfico. Jorge, aprovecha y saluda la cámara que estamos al aire. Nuevamente aquí con nuestros amigos, con Soleika, con Dayarlika. Por cierto, le vamos a dar bienvenida. Le vamos a dar bienvenida. Oficial, se lo vamos a dar este lunes en el... Forno. El Forno. Donde comienza el gran festival de gastronomía por la CAI Internacional en alianza con la Embajada de Italia, Carlos Navarro y todos los que componen lo de la OCA. Efectivamente. Aquí estamos entonces en otro trabajo. Hoy lo dijimos, por cierto, en la CAI. Esperen esta reunión porque vamos a tener noticias en imágenes, en video y en fotografía. Así que pendientes, allí estaríamos. Seguimos grabando. Mi niña, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué te parece este plato espectacular que acaba de traer el video? Excelente. Yo soy una de que me encanta la comida exótica. Amo la comida exótica. Y bueno, ya. Llamemos a Ejidio para que nos hable un poco del plato Ejidio. ¿Cómo están? Acuérdate que nuestro formato es al natural. No, no tenemos libretos ni montamos escenas. Así que con tranquilidad. Cuéntame un poco este plato. El plato, el segundo plato, bueno, es un lomito de mostaza Dillon. ¿Volvamos al plato? Un lomito de la salsa, una mostaza. Clásica francesa con unos vegetales sautées en finas hierbas y una vinagreta de verro con una vinagreta de una salsa de onoto y fresa. Vale, justamente ese sabor exótico. Este... El lomito bien rico, bien sabroso, clásico del restaurante. Estos son platos recomendados, ¿verdad Ejidio? Sí, son uno de los platos más pedidos en el restaurante. Bueno, tienen que venir a disfrutarlo y a degustarlo como están las chicas aquí esperando. Esperando entrar, están esperando entrar. Sí, ya les dijimos que no le metan la mano hasta que terminemos la grabación. Bueno, amigos del mundo, fíjense, este es nuestro segundo round. Este... Nada, disfrútenlo con nosotros, ya regresamos.